El desafío ha sido durante años el formato preferido por millones de colombianos, dando de qué hablar por sus participantes y difíciles pruebas. Sin embargo, en las últimas horas se conoció una lamentable noticia que viste de luto a sus fanáticos. Se trata de la muerte de una de las participantes y desafiantes más queridas, Marian Gómez, del equipo beta de la temporada del desafío de Vox 2023, aunque recordemos que ya empezó en alfa. Así lo reveló el programa de chismes de Caracol Televisión y además el mismo canal ya confirmó la noticia a través de sus medios en redes sociales, de Instagram. Entonces es una noticia que ya está confirmada. De acuerdo con lo revelado por el canal, la joven de 29 años murió este sábado 31 de agosto sobre las 11 de la noche en una clínica de Bogotá. Sobre las causas de su fallecimiento aún no se tiene mucha información. Sin embargo, según algunos familiares informaron una complicación pulmonar que habría sido lo que provocó su pronta partida que ha causado gran conmoción entre internautas, quienes la recordaban como una gran atleta. Marian alcanzó gran reconocimiento por su participación en el desafío de Vox 2023, temporada en la que hizo parte de Beta, pero primero de Alfa. La joven era muy reconocida como una atleta CrossFit, oriunda de Villavicencio Meta, que ganó varios premios a nivel nacional en esta disciplina. Según había revelado Caracol, la mujer fue dada en adopción cuando era una bebé recién nacida. Años después, su madre biológica apareció con una orden de un juez reclamando que debía regresar con ella. Marian vivió unos años con su progenitora, sin embargo, al cumplir la mayoría de edad decidió regresar con sus padres adoptivos, quienes se habían criado con mucho amor.